De verdad si llamo ya, si me llamo ya, y yo divinando le dije que... De verdad pues, de verdad que no me lo puedo... Hola, hola, hola guapa, ¿cómo está? Pero que hermosura, se encuentran aquí en San Salvador, ¿verdad? Ajá, ¿dónde? Para ver, nos quedó bien, ¿verdad? Sí, hemos venido a disfrutar. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí usted? ¿Desde dónde desde aquí usted? Es bien formado. Que hermosura las personas de aquí, ¿verdad? Miren, ¿a dónde hay? No, eso sí, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Con permiso, con permiso. Con permiso. Hola. Lo que le dijo. Este, ¿cuánto valen? Y tiene cambio, no hay a 20. Es que este yo, este loco, lo que hace, men. Más que dejé hablando a la sola, la muchacha, por tu culpa. Disculpa, usted se llama, Sofía. ¿Ah? Yo ando un dólar aquí, pero como dijo, que me quiere invitarlo a todos. Santita, regáleme uno, Santita. ¿Dónde vas a invitar a todos? Es que nadie me ayuda, men. ¿Es que quiere, pues? Pisto. Dame, quítame, quítame, quítame. Dame, quítame, quítame. Dame, quítame, quítame. Dame, quítame, quítame. ¿Quién, quién, quién? ¿Por qué me gana? ¿A usted le gusta el choco o va? Que hagamos una competición, decirle, y le metemos a la chiclín. ¿De todo el reto? 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 Tenemos un reto con ella, la que gana se lleva 10 dólares, va. ¿La que se come un chocobanano primero? ¿La que se come un chocobanano primero? 10 dólares. 10 dólares. ¿Ustedes come un chocobanano? Más rápido, más rápido. ¿Ya no le coma ese? Ya voté. Vaya. 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 Acepta, acepta. Vaya. Vaya, va uno y va uno. Le digo yo, meta un solo, le digo yo. Pero no le hagas sombra, pues, ella. Diablo, vos más negro que... A ver qué te... Ah, sí, cabal, va. La vieja escuela. La vieja escuela es más grande. Ustedes quieren participar, ¿verdad? Sí, hoy sí. Quieren participar. Ya la vi que también quieren ganar ustedes. Me da una a mí, porfa. Sí. No, no, no nos va a invitar. Espera, espera, espera. ¿Cómo no? Pero como nadie quiere. ¿Va a que nadie quede el choco? Sí. Ah, pues, el que quiera pida. No, es verdad. Ahí lleve la cuenta usted. Espera, espera, espera. Vaya. Espéreme, espéreme, espéreme. Espéreme, espéreme, primero, primero. Niña, desde que no está a dieta, que cómic, 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 cómic. No hagas caso a la Nayel y cuántas veces te voy a decir. No, pero no la obligué yo. No, es que no. Vaya, 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 si se engordan. Ustedes son las que van a engordar para toda la vida. Vaya, vaya, vamos a ver. ¿Quieres verla? Chiquín, pero tiene que sentarse ahí no está la, 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 que ella. ¿A que lleva la cuenta usted ya le pago? Yo le voy a ella, veo que hay que un zorro lo va a comer. Ahí, decía, le voy a la cuenta. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. ¿Cómo se llama usted? Lidia. Lidia. Las Lidia son buenas para comer. Mire, a mí me ha encontrado que la vía en escuela. Lidia o Lidia. 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 Ya lo dejá de estar reconquistado vos, hombre. ¿Y quieres volverte con poco? Las cositas se ve mucho. Vaya. Yo quiero ver. No está bien que ponga respeto. No estudia, papá, no estudia. Tengo que guardar en la venta. Ah. Tengo que guardar en la venta. Vaya. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos, Lidia. Para que se lo coman más antes. De un solo le dije. Tragado, tragado. No, 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 calado. Vamos, Lidia, vamos, Lidia, vamos, Lidia. Vamos, Lidia. ¡Apoya, Lidia! ¡Tragáselo, Lidia! ¡Tragáselo, Lidia! Vamos, Lidia. Chiquit, chiquit. Vamos, Lidia. ¿A qué dólares? ¿A qué dólares? No la apoyas porque no le va a dar nada. Vamos, Lidia. No, 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 no. No es buena importancia. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago, dicen. Yo lo hago. Vamos, Lidia. Vamos, Lidia. Vamos, Lidia. Vamos, Lidia. Ya se cansó, ya se cansó. Ya no aguanta. Dale, dale. Dale, dale. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. vamos ya no aguante me ya no aguanta aproveche aproveche vamos 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 y ya 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 y y Lidia llama Lidia Vamos Lidia Si se puede Por 10 dólares Vaya le subo la apuesta 20 dólares 20 dólares 20 dólares Vamos Lidia Vamos Lidia Vamos Lidia 20 20 20 Me lo das a mi para llevar la escuela Mañana le dices Vivo De ladito De ladito Traje 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 Para que quieres que gane Vamos Lidia Te va ganando Chiclito Te va ganando Vamos Lidia No todavía no Todavía no Todavía puede chicle 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 Espera La que enseña primero la boca Tráguelo Y enseña la boca Trague Trague Una pena 20 dólares Una pena 20 dólares Una pena contrincante Chicle Qué vergüenza La chicle Le ganó ella porque ella desde el comienzo dijo que le gustaba el choco Ajá Es cierto La experiencia Llegué yo va Y le hablo bien galán Bien alivianado A usted le guste el choco No es quien quiera pero que usted le guste Me encanta Con una cara de morro Es que ya está como yo ¿Cómo? Que nos encanta el choco No es que Me está en ese estilo No me gusta Me encanta Hasta ronca terminó ni alivia Ay amática Igual que la Jenny Y el salbutamol El salbutanol Ajá El polvito El polvito Aunque no haga daño Si lo anda Solo tiene que relajarse Solo tiene que relajarse Que le pase el heladito Niña Lidia Pero el otro hijo Porque este lo impulsaba Dale mamá Que te muras Dale Le decía ¿Cuánto le debemos? Los zapatos a la pelota 9.55 9.50 Me da otro Usted que fíjese que no lo disfruté Porque como estaba gritando No lo comió todo No lo da Lidia Me lo quitó pues No da Lidia No digas que no Dalid El choco Me lo quitó Más de la mitad Llegó a quitarme Ya no te voy a fascinar Porque después Vaya chica No lo oligo a comer Es que vos Para madre Estaba creciéndome Ella me dijo Yo lo que quiero Un elote Y yo le dije Me dijo Compremos un y lo comemos Dos chocos Y yo que de gratis Me los como Dámelo y me los como Dámelo y me los como De gratis Aunque no me pagues Aunque no me pagues Yo me los como Dos Por 10 dólares Me como Por 10 dólares Para el estreno Va Para el estreno Va Pero si te comes 5 Te pago 20 dólares Va Va Pero 5 va 5 chocos 5 chocos Solo Pero él tiene que comer Si la mitad De comer Leo 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 Por eso No creas que soy Pasmado yo De tal palo Está la tía La mamá Si por favor Malito No me lo hagan Si oye De lo que disfrute De lo que disfrute De lo que disfrute Leo 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 ¿Vale a guantapa? ¿Quieres que te ayude? No ¿Vale a la carita? ¿Y es uno? ¿Te llamamos? ¿Mi timita? No, dije no Le dije rápido Mi timita Vuela chiclin Vuela chiclin Vuela chiclin Vuela chiclin Vamo Leo Vamo Leo Ay, yo me voy a dar la grita Bueno Yo me voy a dar la grita De30 Vamos Vamo Leo 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 No, es lo que se lo come mamá eres tú mamá eres tú ay yo soy tu hija es que sí, parece la mamá de ella es igualito topelo 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 vale Leo vale Leo con todo y serpiente te ayuda te ayuda nadie quiere que le dices vamos Leo por 19 dólares los pinches ya no aguantaba yo creo que no aguanto ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto no ya no aguanto todos los colochos rendite rendite está haciendo trampa está haciendo trampa leo leo rendite 19 van ya después va a ir al baño leo vamos Leo me termino de comer esto y no de una mordida no se lo pega ya vamos Leo dale con todo